Tengo para vosotros algún recuerdo de vuestro paso por esta cadena. Con María Teresa Campos. Con María Teresa Campos. Pero qué lucazo, qué lucazo. Nunca debí enamorarme, vivir sin ti, cariño, lo que me está costando, porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere. ¿Cómo ha ido cambiando las modas, eh? Ya te digo, afortunadamente, 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 porque ya no eran modas, yo creo que ha ido mejor, creo. Estamos más guapos ahora, curioso. Yo creo que sí, yo me veo más guapo ahora. Claro, la cirugía hace milagros, mírame. No, no.